¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Orizaba, Veracruz, en la Kombi, gracias a Dios, me invitaron nuevamente, porque ya llevo tres años sin venir a la Kombi, ya hay varias convenciones que pasaron hace unos cuantos meses, y aquí me encuentro con Damián, ¿y cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Increíble, muchas gracias por darme la integrista. Por favor. Me alegra ver que Talento Nuevo es uno de los talentos nuevos del doblaje. Podría decirse que sí, pero yo soy actor de doblaje hace poco tiempo, tampoco es mucho, tengo dos personajes poco conocidos todavía, pero me falta mucho camino por recorrer. Y me gusta porque hiciste el salto de Argentina a México, porque no sé cuánto tenías tiempo de vivir en Argentina para venirte a México. Viví 25 años en Argentina. 25, entonces tiene poco que llegaste. Llegué, sí, llegué hace seis años más o menos, llegué hace seis años y empecé con cositas de doblaje, empecé a estudiar doblaje, y de a poquito me fui metiendo en el medio hasta que me terminó encantando. Yo sé que el doblaje es un mundo muy espectacular, pero a veces se dice que el doblaje es muy complicado para las nuevas generaciones, y actualmente pues las generaciones pasadas desgraciadamente han fallecido. Queremos decir que las nuevas generaciones tienen que remontar el mundo del doblaje, y pues a veces no permiten, porque luego existen compadrasmos en el doblaje. Como cualquier trabajo, ¿no? Que palancas y ya sabes ese tipo de cosas, que a lo mejor no dejan que la nueva generación se meta como en bien, ahora sí actualmente, ¿no? No es que no permitan, sino que se fijan en muchos temas, sobre todo el tema de la actuación. Mucha gente entra en el doblaje sin saber que la base principal es la actuación, y eso es lo que se traba a la gente. O sea, no es porque diga, ah, este sí, este no, no. Depende de la actuación, que es lo principal para ser actor de doblaje. De hecho, hoy viene una compañera, Isabel Martiñón, talentosísima compañera, y ella te lo va a poder explicar muchísimo mejor, con más profundidad, porque tiene mucho tiempo más de lo que yo llevo en el doblaje. Yo llevo seis años nada más, y hay gente que lleva pero 20, 30 años. Yo quiero saber de ti, sobre mis inicios de doblaje, apenas recientemente, pero ¿te tocó la parte de la pandemia? No. Me tocó la parte de la pandemia y me tuve que volver a Buenos Aires, porque no se podía entrar en los estudios, por obvias razones. Compañeros que fallecieron, como vos dijiste, por las razones del doblaje, por salir de las casas y todo eso. Yo me tuve que volver a Buenos Aires, y después ya puedo, ahora que puedo volver, estoy de a poquito reintegrándome. Yo quería preguntarte, aparte, porque como tengo tiempo de no entrevistar a un actor de doblaje, quería preguntar, no sé si fue obligación o fue propia cuenta, comprar equipo para grabar audio dentro de tu casa, porque me imagino que, pues si te gusta el mundo del doblaje, pues tú tenías que, y aparte es tu trabajo, ¿no? De comprar equipo, condicionar un cuarto, saber las herramientas de edición, de auto, todo ese tipo de mundo, que a lo mejor no tenías a la mano cómo utilizarlas, ¿no? De hecho, hace mucho tiempo yo hacía fanboob, entonces más o menos ya iba acostumbrado. Pero la cosa es que hay que hacerlo para poder trabajar en estos momentos de pandemia, hay que... Y yo lo estoy usando cobre vocales, pero... Es por el calor, por el calor. Pero la cosa es que sí se necesita porque es ideal para el trabajo, es necesario para el trabajo. Entonces se necesita acoplar y todo eso. Pero la edición nosotros no la hacemos. Se hace la edición vía internet ahora y se la manda directamente al ingeniero, y el ingeniero es el que se encarga de hacerlo, más con el director presente. Y la interacción del director con esas videollamadas fue desfasada, fue complicada, no sé, fue más compleja que presencial. Es un poquito más compleja porque es mucho mejor tener a la persona frente a frente para poder explicarte las cosas, ¿entendés? O corporalmente o con la voz. Internet es un poquito más complicado. Es lo mismo que... ¿Cómo te puedo explicar? Es lo mismo que vos tengas un amigo acá y tengas un amigo en Argentina. Por internet está ocupado, pero cuando lo ves en persona es totalmente diferente. O sea, la enseñanza y las anécdotas que se charlan... La réplica es mucho mejor. Exactamente, exactamente. A mí, yo también quiero tocar un punto muy importante, porque allá donde tú recibes, quisiera saber sobre el pago que tienen con esta remuneración del trabajo, ¿no? Porque a lo mejor en México sabemos que la remuneración del trabajo, y más si estás afiliado a la ANDA, que es la asociación de actores, que a lo mejor tienen un tabulador específico de tantos looks, tanto pago, ¿no? Y dependiendo del protagonismo... Si es protagonista también más... Y en la Argentina es igual o es muy independientemente de eso. En Argentina se llama Asociación Nacional de Actores. Perdón, ¿qué estoy diciendo? Es la Asociación Argentina de Actores, la AAA. No, no es la AAA de Chupe, no. Asociación Argentina de Actores. Ahí estás afiliado, pero no estaba como carrera todavía. Ahora el doblaje en Argentina ya es carrera. Podés recibirte de actor de doblaje. Y te dan una credencial, obviamente, que sin esa credencial no podés trabajar. Sin esa credencial, el director te pide, tenés credencial de la asociación, y si la tenés, podés empezar a reportarte y a trabajar y todo eso. Si no la tenés, no. Por ejemplo, la carrera se está haciendo en el... Bueno, no me acuerdo cómo se llama la... No me acuerdo cómo se llama la institución. Bueno, la institución que... Es una institución, sí, a manos de Pablo Gandolfo, que es un gran compañero de doblaje. Él es el que está impartiendo todo eso. Imparten locución, doblaje y actuación, y con eso salís titulado como actor de doblaje para empezar a grabar. Es como la contraparte de la ANDA, ¿no? Acá en México, pero a lo mejor los presupuestos, y ya dependiendo del cliente te puede dar la moderación necesaria para cada actor. Lo mejor pago, lo que siempre es mejor pago, tanto allá como acá, es la locución, más que todo porque estás nombrando una marca. El doblaje y las tabulaciones varían muchísimo, más que todo porque ahora el dólar en Argentina está altísimo. 210, más o menos, ponerle. Y acá es menos, pero más o menos equilibrado. Pero lo que más se paga siempre es la locución porque estás nombrando una marca, una empresa. Entonces, eso es lo que te pago. Eso más o menos quería tocar ese punto de la remuneración. Igual quiero tocar otro punto sobre estas distintas plataformas que ya surgieron durante estos años, porque ya vieron que Netflix ya está cayendo en una cierta forma, que a lo mejor los trabajos o los proyectos no salen tan constante, pero ya está HBO, ya está Parambol Plus, está Disney Plus, está Star Plus, está Amazon Prime. Mucha plataforma. Tu hija Plus, tu hermana Plus, toda la pariente. Tu concuña Plus, boludo. Y gracias a Dios, pues dicen que ya hay más trabajo en este mundo del doblaje, ¿no? Sí, gracias a las plataformas el trabajo empezó a repuntar muchísimo. Porque ahí pueden crecer más los nuevos talentos, ¿no? Exactamente. Ahí ya se van haciendo conocer, empiezan con ambientes y se van notando quiénes son los que próximamente pueden llegar a remontar muchísimo más. Como dice, no sé quién fue lo que lo dijo acá en Argentina, en México, talento hay y lo que falta es apoyo. Es apoyo. Sí, en cualquier lado, en cualquier lado, a lo mejor acá en Orizaba hay talento en diferentes formas, pero no hay apoyo en parte del gobierno, ¿no? También quería tocar otro punto sobre que los personajes, ¿cómo te los van dando? ¿Cómo es el llamado? ¿Cómo es la forma de, a lo mejor, tu voz va dependiendo a este tal personaje? ¿Cómo es el llamado para el personaje? Principalmente es con respecto a la voz. Si el personaje es un monstruo grandote, yo no puedo poner mi voz. Por ejemplo, mi voz es muy aguda. Ahora, si es un niño más o menos, puede llegar a captar y, qué sé yo, digo, tu voz, la voz de él, la voz de él y mi voz. Sí, bueno, vengan a casting. Ustedes son los que más o menos agarran. Se hacen cuatro o cinco personas, se graba y se manda al cliente. Y el cliente dice, esta es la voz que yo quiero y ese es el actor que queda. Ahí sería la forma más que puede quedar el actor con el personaje. ¿Y la técnica de la neutralización del español? ¿Cómo se consigue para una persona? Bueno, para una persona que reside en otro lado del mundo, que es el mismo español, pero tenemos tropical, bueno, acá lo llamamos tropicalismos, modismos. A lo mejor allá en Argentina es otro tipo de lenguaje más coloquial hacia ustedes, ¿no? ¿Cómo es la realización de esa neutralización del español? Tuve que tomar clases, de hecho, para eso estuve un año neutralizando. Cuando vine a México empecé a escuchar más el tema del acento y empecé ya a neutralizarlo muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y para el trabajo es muy necesaria esa neutralización. Sí. Me imagino porque a lo mejor cuando estás hablando se te va la onda y empieza tu idioma, ¿no? Me pasó que estábamos grabando un ambiente de fútbol. Estaban jugando la pelota. Y yo empezaba, ¡Oye, pásala por aquí, pásala! Necesito que me la pases para poder meter. Y digo, ¡pásala, pásala, pásala, boludo, pásala! Y se me fue. Se me fue el argentino. ¡Pásala, la cosa! Ahora sí que luego se te cambia el chit al momento de la intención, ¿no? Porque no sabemos tanta la emoción que tenemos al dar todo que se te va de repente otra vez a grabar. Te dejas llevar. Recién me pasó lo mismo que estaba dando un anuncio y me emocioné tanto que largué con el tema. ¡Lo van a pasar, vela! Y dije una cosa que no se tiene que decir porque es ambiente familiar. No se preocupe. Ahora sí que ahorita que ya estás en México, ¿has compartido con grandes actores de aquí de México? Sí. Tengo muy buenos amigos en nublaje. Los quiero y los adoro muchísimo. Víctor Ugarte, Rosy Aguirre, Carola Vázquez. Son amigos que admiro muchísimo. Y los quiero como si fueran de mi familia, la verdad. Laura, Laura Torres también. Laura Torres es también como parte de mi familia. Ojalá sigas aquí en México trabajando y consiguiendo más personajes en diferentes plataformas. Te agradezco la entrevista y muchas gracias. Que tengas mucha suerte acá en México y que te vaya re bien en el mundo de doblaje. Ojalá nos volvamos a ver en las siguientes convenciones y que tengas grandes personajes. Muchas gracias. Un saludote para Extractus. Así se llama mi canal. Muchísimas gracias a Extractus por la posibilidad de tener una entrevista. Suscríbanse. ¿Ese es para YouTube? Para YouTube. Suscríbanse. Denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Soy Damián Núñez y los invito al canal de Extractus. Muchísimas gracias. ¿Qué tal amigos? Estamos nuevamente aquí en la combe y pues me encuentro con una gran invitada aquí como cosplay. ¿Con quién te doy el gusto? Hola, mucho gusto. Yo soy Umi Hilia. ¿Cuánto tienes de hacer cosplay en este ámbito del anime o de las convenciones? Bueno, yo empecé desde los 12 años más o menos. Mi primer cosplay fue de Hatsune Miku. Pero ya saben, como todos en nuestras primeras veces en cualquier cosa, las hacemos de manera muy así de rápido o no sabemos bien todo cómo hacerlo para hacerlo bien. Entonces ese cosplay fue el que más amor le he tenido. ¿Y el cosplay lo empezaste a hacer nada más como Hobbit o ya lo ibas profesionalizando cada vez más que ibas a las convenciones o la agarraste ya al profesionalismo como tal? Bueno, no lo considero tan profesional porque todavía no he llegado como a esos estándares. Todavía sigo aprendiendo y sigo yendo a ese rumbo. Pero sí, claro que siempre ha habido una mejora. Realmente sí lo tomo como Hobbit pero también yo lo amo mucho. O sea, me encanta a mí personificarme y más de los personajes con los que yo me siento identificada de algún modo. Por ejemplo, Chocola es una gatita muy kawaii que es de un anime, también es de un videojuego, pero me gusta mucho su personalidad. De hecho, siento que es que tiene una hermana que se llama Vainilia. Entonces, Chocola es más así como más divertida, más aquí social y cosas así. Vainilia es más penosa. Entonces, me gustó mucho Chocola por eso. Entonces, ¿podría decirse que eres muy introvertida? No tanto, sí soy un poco, soy como los dos, soy extrovertida e introvertida. A veces sí soy así de me da pena y otras veces soy de ¡Ah, qué onda! ¿Cómo estás? Bueno, dependiendo del contexto donde tú te encuentres. Exactamente, así es. Bueno, porque muchos de los personajes que a lo mejor alguien quiere crear o realizar en cosplay, pues a lo mejor se identifica usualmente con ese personaje, tanto como su historia o el anime o la serie o entre otras cosas, por eso haces este tipo de cosplay, ¿no? Así es, sí. Y me habías comentado fuera de cámara que hacías stream, también eres creadora de contenido en qué plataforma. Así es, hubo un tiempo en el que estuve en Facebook, pero con algunos temas del copyright por la música, ya saben, tuve varios strikes, así que tuve que pasarme a Twitch. En este caso, yo tengo streaming los domingos, lunes y martes a las 8 pm de la tarde. Tengo muchos juegos variados entre Genshin, League of Legends, Left 4 Dead, también tengo Light of Liars, que es un juego de terror. Entre otros, voy a ir metiéndoles Fortnite, Minecraft, así, voy a seguir. De todo. Y así, en el canal de YouTube no tienes contenido así, igual referido a lo mejor del anime o cuentas, no sé, o nada más Twitch. Bueno, en este caso, sí estoy considerando ya ver una página de YouTube para tomar clips de los streaming donde sean divertidos, también tengo ganas de hacer covers de canciones, o sea, sí, es como un plan que veo futuro de tener ya mi página de YouTube, pero va a ser próximamente. Como tipo, no sé si conoces a la chica esta igual que Australia y creo que cantante, es Sunshine, Sunshine. Sunshine, sí, sí, más o menos, por ejemplo, ella ven como es de divertida, que a veces hace sketch o hace videos así como platicando del mundo del anime, algo más o menos por el estilo. Y bueno, es un rato gusto que eres originaria de Orizaba, talento orizabeño. Así es, como yo, hay muchas más aquí en la ciudad, lo bueno que la convent siempre nos sale invitando a personas de manera local para que también nos conozcan. Y ahorita estás promocionando algunas fotos de tus cosplays que has realizado durante algunos años. Ajá, en este caso pues tengo aquí mis prints, aquí, quito mi libertad, tengo algunos de mis prints de algunos cosplays que he realizado, de todos modos aún me falta sacar muchísimos cosplays más que tengo ahí guardados, pero esos son algunos de los que tengo en este caso también traje algunos productos y hace rato hice una rifa de una figura de Pokémon. ¿Y cuánto es la inversión de cada cosplay que tú más o menos le vas invirtiendo? Porque me imagino porque la peluca una amiga me dijo no, pues que vale 1500 que a lo mejor la tela o el traje a lo mejor ya está hecho totalmente o no o se va a mandar a hacer a la medida etcétera, etcétera, ¿no? Ajá, o sea, más bien depende porque hay veces en las que tú puedes mandarlo a hacer con una costurera y te puede salir en 500 la hechura y 300 en la tela, ¿no? Pero generalmente yo ya voy más dirigida a comprarme los ya hechos de fábrica. Por decir así, este cosplay de chocolate me salió en 1600 y la peluca me salió en 650 y los pupilentes en 150, entonces varía mucho. El cosplay más caro, tengo dos cosplays muy caros, los más caros que yo he podido conseguir. Es uno que se llama, es un personaje que se llama Juana de Arco y es ropa y armadura y me salió más o menos en 3500 y el otro es de Shaya de League of Legends que trae su ala, trae todo lo que son como un cráneo y la capa, o sea, todo muy bonito y ese me salió en 2600, son más o menos los trajes más caros. Bueno, más o menos está el precio por si algunos que quieren empezar en el mundo del cosplay, pues sí le va a salir cariñoso el vestuario, así que no es nada fácil, tienes que estar invirtiendo, invirtiendo por si es tu hobby o lo quieres hacer más profesional, pues vas a tener que invertir directamente en este vestuario, así que pues muchas gracias por la pequeña entrevista, ojalá sigas haciendo este tipo de cosplays a lo largo de tú o qué estudias, comunicación, no sé, turismo, nada que ver con, pero es algo muy grato porque le da promoción a lo mejor lo que a ti te gusta, más o menos ahí le va dando, pero pues ahí está el talento de Orizana, ahora sí que de la misma ciudad y va a estar siguiendo y bueno, si le siguen invitando a la combi, pues acá estará asistiendo ella, así que, este, ¿dónde te podemos seguir? Tengo mis redes sociales, tengo tres, Twitter, Instagram y Facebook, estoy como Umigilia, ahí sí la pueden localizar, la pueden buscar en todas sus redes sociales y pues muchas gracias por la entrevista, eso fue un gusto, un placer y así que ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!